El Gobierno Nacional emitió el Decreto 580 del año 2020, el cual se establece nuevas medidas donde los mandatarios locales podrán asumir pagos de servicios públicos como acueducto, alcantarillado y aseo. El Decreto 580 establece lo siguiente. Hasta el 31 de diciembre del año 2020, las entidades territoriales podrán asumir total o parcialmente el costo de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo de los usuarios, teniendo en cuenta la disponibilidad de los recursos con que cuenten para el efecto y la necesidad de priorizar las asignaciones para las personas de menores ingresos. El presidente de Colombia, Iván Duque, autoriza a los alcaldes y gobernadores incrementar auxilios de los servicios públicos, pero depende de los gobernantes aplicarlos. Eso quiere decir que los subsidios a los servicios públicos en Colombia en el Estrato 1 pasaría del 70% al 80%. Un ejemplo sería si a una persona le llega un servicio público en 10.000 pesos, el municipio pagaría 8.000 pesos y usted pagaría 2.000 pesos. En el Estrato 2 pasaría del 40% al 50%. Si a usted el recibo le llegan 10.000 pesos, el municipio pagaría 5.000 pesos y usted pagaría 5.000 pesos. En el Estrato 3, el subsidio pasaría del 13% al 40%. Eso quiere decir que si a su recibo llegan 10.000 pesos, el municipio pagaría 4.000 pesos y usted pagaría los 6.000 pesos restantes. Cabe resaltar que estos serían algunos términos para que los alcaldes y gobernadores, si así lo deseen, asuman parcial o totalmente el pago de los servicios públicos en Colombia. Esos pagos serán realizados con los recursos locales y será verificado en las bases de datos para que esos pagos no sean realizados en predios inexistentes. Por otra parte, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios del País manifestó también que los mandatarios pueden girar recursos a los comercializadores de esos servicios para reducir la tarifa de los usuarios que determine cada administración. Hasta el momento, ese decreto ya está empezando a dar efectos positivos en algunas ciudades del país. Por ejemplo, los recibos de servicios públicos empezaron a llegar pagos a las viviendas en Pereira. Así comenzaron a llegar los recibos de agua y energía a los pereiranos de los estratos 1, 2 y 3, con un sello en la parte inferior informando que el recibo fue pagado por el municipio de Pereira. Carlos Maya, alcalde de Pereira, aseguró que los servicios públicos de la ciudad serán pagados con recursos de la alcaldía durante un periodo de dos meses. Decidió cerca de 20 mil millones de pesos de recursos propios del municipio para cancelar las facturas de agua, energía, aseo y alombrado público de los meses de marzo y abril. La iniciativa beneficia a cerca de 158 mil hogares. ¿Y será que los sucuteños vamos a tener estas ayudas? La secretaria de Hacienda, María Virginia Valencia, aseguró que el panorama en estos momentos es muy complicado y manifestó lo siguiente. Nosotros manejamos una cifra de casi 10 mil millones en subsidios en todos los servicios públicos. Entonces, es muy difícil decir como alcaldía que vamos a sumir el 100% de los servicios en los estratos 1 y 2, porque si bien es cierto, los recursos públicos no aguantan para tanto. Y es que la administración esperaba recaudar unos 51 mil 390 millones de pesos en la presente vigencia, pero a marzo solo ingresaron 23 mil 639 millones de pesos, dineros que ya se están ejecutando para otras ayudas durante la emergencia sanitaria del COVID-19 en la ciudad de Cucuta. Los cucuteños y los norte santandereanos esperan con mucha fe la llegada de estas ayudas para el servicio público en sus viviendas. Si bien es cierto, ese dinero destinado para pagar los recibos puede ser utilizado para comprar productos de la canasta familiar y para los transportes. ¿Será que los gobernantes locales asumirán estos costos? Amanecerá y veremos. Para TV Cucuta.com informó Kevin Orozco. Gracias. 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 Gracias.